¡Bien bello, pues! Ahora me salió Superman de a gratis. Mira, Jorge, no te la des de corderito, que segurito tú estabas en todo este paquete con este mamarracho. ¿Paquete? Ya va, Ros, ¿de qué estás hablando? Que segurito tú estás encompinchado con el soquete y con el encopetado para estropear el carro a Víctor. Ya va. Ya va, Ros, ¿tú me estás diciendo que a Arán y Gustavo les agotearon el carro a Víctor? Eso es verdad, Gustavo. Bueno, delante de usted, y como juez de esta carrera, declaro ganador a Víctor. ¡Sí! No, bueno, no, claro que no, Oriana, yo te voy a cuidar. Listo. Pero yo no soy tan malo como tú crees. Dame la oportunidad de mostrarte quién soy. Anda, dame la oportunidad de mostrarte que conmigo nadie se mete. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, Carlos. Ese triunfo también fue gracias a usted que descubrió la falla del carro. Y gracias a ti que siempre estás pendiente de que nadie se meta con Víctor. No, claramente que sí. Es más, si usted sabe cuántas, cuente con qué. Mire, yo mismita voy a descubrir que le jugaron Kikiri Wiki a Victoria. Por favor, ya. No te preocupes por eso. Mira, Víctor ya ganó y punto. De eso atrás, ya. ¿Otra? ¿Sí? No, está bien. Mira, ese par de mamarrachos me encerraron. Y si no fuera por JCNN, yo no estuviera aquí vivita y coleando. JCNN. Por cierto, ¿qué hacían JCNN y Colás ahí? Si no había nadie en el colegio, no hay clases. ¿Y no se vinieron contigo? No, señor Carlos. Es más, yo ni siquiera lo vi después de la carrera y... Y con los otros mocosos tampoco he estado. A la que nos sigan con esa tonta rivalidad entre ellos. De verdad, de verdad, mira, eso no les va a traer nada bueno. Bueno, Otosé, aquí es. Y esta vez nadie te va a salvar. Ay, ya cállate la boca, Nicolás, que el que va a necesitar que lo salven eres tú. Bueno, empecemos una vez. Porque ya no te pasó ni una más. Está bien, está bien. Pero antes de comenzar, vamos a poner una condición. El que pierda va a tener que aceptar públicamente que el hermano del otro tenía razón. Está bien. Y el que pierda también dirá que es una gallina y que no sabe pelear. Y dejará en paz a Marijó. Y tendrá que trabajar un año en el periódico escolar para que el otro se pueda burlar de él. Hecho, hecho. Póngate, pues. ¿Qué tontería estás haciendo? Calentando. No quiero que se me engarre tu músculo. Mira, Nicolás, después de la paliza que te voy a dar, eso va a ser lo de menos. Así que deja la paliza y empieza a pelear. Vente, pues, entonces. ¿Pero qué te pasó? Si ni siquiera te he pegado. Compadre, algo me picó. ¿Qué? Es que yo no puedo confiar en nadie. Ni siquiera en el inútil de Alejandro. Pero que se prepare. Porque esta me la va a pagar bien, cabrón. Demasiado, cabrón. Adelante. Serio, eres tú. Sí, es que necesito hablar contigo. Sí, vale. Siéntate, por favor. Cuéntame, ¿cómo les terminó yendo a la carrera? Buenísimo. Mira, Víctor terminó ganando, el segundo lugar se lo ganó a Ana y nunca se supo quién fue el tercer corredor porque nunca cayó la cara del enmascarado misterioso. Eso era de esperarse. Ese es el problema con los maleducados. Nunca saben enfrentar la derrota, pero eso no es lo importante ahorita. Quiero que sepas que estoy muy contento porque viniste a verme. Sí. Es que necesitaba hablar contigo y pensé que este era el mejor lugar. Y tienes toda la razón. Y quiero aprovechar que estás aquí para que me ayudes a reorganizar el show. Porque ya que Gabriel y Claudio se fueron, hay que hacer algunos cambios. Sí. Mira, en realidad me parece muy triste que ellos dos hayan renunciado porque son muy talentosos. La verdad me importa muy poco, Shelly. Por mí que esos dos se queden con su programa de radio de segunda categoría. Porque al final, la verdadera estrella de ese show soy yo. Y bueno, ahora tú también. Hendrik, antes que sigas hablando, yo quería... No, 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 déjame terminar de hablar. Yo sabía que tarde o temprano ibas a pensar las cosas. Y quiero que sepas que, bueno, todo lo que dije esta mañana fue por tu propio bien. Y por el bien de tu carrera. Precisamente. Hendrik, eso es lo que yo vengo a hablar contigo. Ya no necesito que te sigas preocupando más por mí. Así que tranquilo. Ya yo tomé una decisión y... voy a renunciar al show. Miren, yo ya he metido demasiado la pata en esta pandilla. Así que para evitar más problemas, muchachos, yo prefiero irme. ¿De qué estás hablando, Jorge? Tú no te puedes ir ahora. Bueno, ¿y de cuándo acá tú me apoyas a mí, Gustavo? Si hasta hace una semana tú hubieses preferido sacarme de esta pandilla. ¿Por qué le conviene? Como no te pasaste a su lado... Bueno, ya, muchachos, ya. Miren, les voy a explicar cómo yo veo a los tíos. Tenemos dos opciones. O nos unimos... o se acaba la pandilla. Pero por mí nadie se tiene que ir. Ay, pero qué lindas palabras, jefe. Lo único es que nadie te las cree. Yo estoy seguro que tú no quieres que ninguno de nosotros nos vayamos para tener a quien mandar. ¿No es así? No, no, Arán. No todo el mundo piensa como tú. Ah, no. Entonces me vas a decir que tú estás dispuesto a perdonar a Jorge después de que me apoyó a mí en la carrera y se te volteó a ti. ¿Sí? Sí, porque Jorge tiene una oportunidad de rectificar y lo está haciendo. Tú también tienes tu oportunidad. Ah, sí. ¿Y qué es lo que se supone que me vas a perdonar a mí, San Víctor? Bueno, nada, Arán. Nada, pero estoy dispuesto a olvidar todas las peleas que hemos tenido. Y si tú haces lo mismo, yo creo que podríamos trabajar bien juntos o en equipo. Mira, Arán, yo creo que mejor lo aceptas. Esta vez tú perdiste, pero juntos, los tigres, podemos ganar mil veces. Entonces, ¿qué me dices, colega? No, yo nunca voy a volver a pertenecer a una pandilla donde no soy jefe. O a ustedes se les olvidó todo lo que yo pasé para ganarme ese puesto. Ay, entonces, ¿qué piensas hacer, Arán? Me largo de aquí. Yo no voy a obedecer órdenes de este tipo. Yo sé que ustedes piensan igual que yo, así que díganme una vez quién se viene conmigo. Entonces, ¿quién se viene conmigo para formar una nueva pandilla? De aquí nadie se va, Arán, y tú tampoco. ¿Qué estás diciendo, Jorge? Claro que me voy. Sí, déjalo que se largue, porque si te quedas no respondo a lo que te voy a decir. Ay, 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 ya, 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 colega, ya. Siéntese, siéntese. Yo estoy de acuerdo con Jorge, señores. El trato fue que el que ganara la carrera mandaba a la pandilla y el que perdiera lo tenía que aceptar y pronto. Por eso no te puedes ir a formar otra pandilla, Arán. Tú eres un tigre igual que todos nosotros. Y todos tenemos que aceptar que ahora Víctor es el líder. Sí. Pero el trato también decía que íbamos a correr una carrera justa, donde iba a ganar el mejor piloto. Y así fue. No, no, no fue. Jorge y tu tío dijeron muy claro que le hicieron unos arreglos a tu carro para que corriera más. Es verdad, yo también los doy y me parece que eso se le llama trampa. No, 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 no enredes las cosas. Los dos tuvimos chance de adaptar el carro para que corriera lo mejor posible. Y eso fue exactamente lo que yo hice. Pero yo no. Jorge y Gabriel nada más se encargaron de chequear mi carro y que todo funcionara bien. ¿Sabes lo que yo creo, Arán? Que tú lo único que haces es buscar excusas para seguir la pelea. Pero sabemos que te gané limpiamente. Así que admítenlo. ¿No? No voy a admitir nada. Ay, ya, ni falta que nos haces. A todos nos quedó claro, Víctor, que tú ganaste la carrera. Así que el trato se va a cumplir. Víctor es el jefe de los tigres. Y tú te quedas en la pandilla. Y tú también, Gustavo, por si acaso es que pensabas irte a apoyar a Arán. Está bien. Yo me voy a quedar. Para que después no digan que los tigres se acabaron por mi culpa. Sí. ¿Y vas a aceptar mis órdenes? Sí. Pero con una condición. Demuestra que te mereces ese puesto. Porque la primera que no falle es yo mismo me voy a encargar de que renuncie. ¿Te quedó claro? Me duele la pierna y creo que se me está hinchando. ¿Qué te picó? No sé, debió ser un alacrán. ¡Uy, alacrán! Bueno, compadre, yo creo que necesitas ayuda con esa pierna. Déjame buscar a alguien. No, nene, no me puedes dejar aquí solo. Ya se está haciendo de noche y si hay más alacránes... Sí, 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 tienes razón. Tranquilo, compadre, yo no te voy a dejar aquí. Pero tengo que... ¿Tengo que ahí? Que te revisen esa pierna. ¿Y cómo vas a hacer? Bueno, no sé. Pero, pero si se ha cargado, te saco de aquí. Listo. Sí. Uno, dos. A ver, ¿y qué te parece el viernes en la tarde? Ay, no puedo, Vanessa, me tengo que quedar aquí hasta el cierre. ¿Pero qué te parece el sábado? El sábado tengo libre todo el día. Ni lo sueñes. El sábado en la mañana tengo cita en el Salón de Belleza y en la tarde hay un maratón de Radio Novena. Bueno, Vanessa, entonces yo no sé cómo vamos a hacer, pero tenemos que sacar un tiempito libre de nuestra agenda porque esa reunión de las reinas tiene que ser ya. Hola, reinas. ¿Cómo están? Sentadas. Hola, Gabriel. Mira, se me había olvidado felicitarte por la transmisión de la carrera. Te quedo súper grudo. Gracias, Yeli, pero tampoco es para tanto. Ay, claro que sí. Mira, por cierto, ¿ya tienes todo listo para cantar? Bueno, sí, ya casi casi. Perfecto. Bueno, Vanessa, entonces yo me voy porque tengo que trabajar. Después cuadramos luego en la reunión. Ok. Chaito. Hola, Bella. Hola, Gabriel. Vanessa, ¿te pasa algo? ¿Por qué estás tan seria? Ah, si no lo sabes tú. No, la verdad es que no tengo ni la más mínima idea porque que yo sepa tú y yo éramos muy buenos amigos hasta hace poco, ¿no? Éramos. Del verbo ya no somos. ¿Por qué ahora tú tienes una nueva amiga? Que, por cierto, deberías ir a buscar porque es tan despistada que segurito se perdió. Ah, tú te refieres a Claudia. Precisamente de eso te quería hablar. Ah, pues yo no quiero hablar nada contigo. Así que permiso, que me voy. Pero ya va, reina, déjame explicar. ¿Qué haces tú aquí? ¿No se supone que ahora trabajas en la radio, patiquín? Bueno, sí, pero ahorita estoy... Ah, mejor cállate. Y vete de aquí, ¿vale? Y deja a Vanessa tranquilo. Otro desubicado más. Mira, Ricardo, aquí el único que se tiene que ir eres tú. ¿O se te olvidó que te pedí que me dejaras en paz? Bueno, Vanessa, pero... Ya escuchaste, coleguita. Así que lárgate, porque Vanessa y yo estamos hablando cosas muy importantes. Queremos estar solos. ¿Y quién te dijo que yo quería hablar contigo? Ay, no, de verdad. Ustedes dos ya me tienen cansada. Así que permiso, tengo cosas mucho más importantes que hacer. Mira, patiquín, ya me estoy cansando de ti. Que sea la última vez que hables así con Vanessa. Porque si no, te va a ir muy mal. Esto no lo voy a poder mejorar ni que haga mil cambios. Por mí, me quedo solo en el programa. Total, yo soy la única verdadera estrella. Y el único que sabe hacer las cosas bien. Tú me llamaste, ¿no? Efectivamente, Tigre. Siéntate. No, no estoy para visitas, así que dime una vez qué es lo que quieres. Quiero que cumplas con tu parte del trato. ¿Mi parte? ¿De qué estás hablando? No te hagas el cómico, Tigre. Tú sabes muy bien de qué te estoy hablando. Nosotros acordamos que si yo no interfería en la carrerita esa, tú me ibas a dar un objeto que tienes. Que es muy importante para... Chérico. ¿Ya sabes de qué te estoy hablando? El que no se acuerda de las condiciones eres tú. Pero te refresco la memoria. El trato era que yo te iba a dejar a Cheryl si tú no hacías nada para que yo perdiera la carrera. Y colega, te recuerdo que yo perdí. No perdiste gracias a mí. Perdiste porque eres un inútil. Que no supo correr al lado del PLD de Víctor. Corrección. Perdí porque Víctor y sus mecánicos de segunda arreglaron ese carro. Y lo siento mucho, Henry, pero nadie me asegura que tú no los ayudaste. Ay, no seas absurdo, Arán. Deja de hacerte gracioso conmigo. Llegó el momento que cumplas con tu palabra, pobre Tom. O si no, ¿qué, patiquín? Llegó el momento que cumplas con tu palabra, pobre Tom. Llegó el momento que cumplas con tu palabra, pobre Tom. Sé que cambié, nada es igual. Puedo sentirlo y puedo ver. Si camino entre la gente que me miran diferente. No sé por qué, pero cambié, sé que cambié. No sé por qué, pero cambié, sé que cambié. Hoy es un sí, lo quiero, no, y no entiendo la razón por mi suspira que en un día me ignoró. Sé que cambié, sé que cambié. Sé que cambié, sé que cambié. Lleva la niña y ahora llega una mujer. Sé que cambié, sé que cambié. Me estoy soñando y puedo ver lo que llevo por dentro. Cómo soy, cómo pienso, porque esta vez no sé por qué, sé que cambié. Sé que cambié, nada es igual. Sé que el amor encontraré y estoy siendo con más fuerza cuando veo las estrellas. No sé por qué, pero cambié, no sé por qué, pero cambié, sé que cambié. Hoy es un sí, lo quiero, no, y no entiendo la razón por mi suspira que en un día me ignoró. Sé que cambié, sé que cambié. Lleva la niña y ahora llega una mujer. Sé que cambié, sé que cambié. Me estoy soñando y puedo ver lo que llevo por dentro. Cómo soy, cómo pienso, porque esta vez no sé por qué, sé que cambié. Sé que esta vez encontraré lo que no pudieron ver, lo que no supieron ver. Sé que cambié, sé que cambié, sé que cambié. Se va la niña y ahora llega una mujer. Lo que llevo por dentro. Cómo soy, cómo pienso, porque esta vez no sé por qué, sé que cambié. Sé que cambié, sé que cambié. Sí, nunca, ahora. No hay preparados para lo que tenga en mente ese tipo. Muchachos, menos mal que los consigo ahí juntos. ¿Qué pasó, Ross? ¿Pasó algo? Sí, bueno, son sus hermanos, J.C. y Nico. Pero, ¿qué pasó, Ross? ¡Habla! Que tenemos mucho rato que no los vemos, ¿ves? Desde la carrera. Ay, muchachos, ustedes se tienen que venir ya mismo. Bueno, vamos. Vamos, vamos. Mira, Patiquín, yo hice ese trato contigo porque quería ganar la carrera, pero como no lo logré, olvídate de Cheryl. Te equivocas. El gran Hendrick siempre tiene lo que quiere. Es mejor que cumplas con tu palabra y dejes de hacerte gracioso. Ay, lo siento, Hendrick, pero para los chistes soy muy malo. Te estoy hablando en serio. Si te quieres quedar con Cheryl, vas a tener que obligarme. No dudes que lo puedo hacer si quiero hacerlo. Y es mejor que lo pienses y colabores por las buenas. Te lo digo por tu propio bien. No te preocupes tanto por mí, Hendrick. Mira, Arano, yo cumplí con mi parte del trato. Es más, yo ni moví un dedo para que tú perdieras esa carrera. Yo ni me acerqué al circuito ese de pacotilla. Ah, sí. Entonces, ¿me puedes hablar un poco del enmascarado que apareció a última hora? Porque unos amigos encontraron esto en tu camerino. Ajá. ¿Y qué? No me vas a tratar de culpar con esa prueba sin sentido. Esto es un canal de televisión y esto es mi camerino. Aquí entran y salen muchas personas. Se lo puede haber querido a cualquiera. Es más, eso debe ser un diseño de la gente de vestuario. Entonces, si es así, supongo que no tienes ningún inconveniente a que le eche un vistazo a tu camerino, ¿no? Pues fíjate que sí tengo porque tú mismo lo has dicho. Este es mi camerino, así que por favor, te vas. ¿Y esto? Tampoco sabes nada de esto. Tú o alguno de tus sirvientes estuvo ahí. Eso quiere decir que te olvides de Cheryl. Perdiste tu oportunidad con ella. Al gran Hendrik nunca se le acaban las oportunidades. ¡Ay, por fin! Un lugar seguro de mi categoría. Hay tantos lugares horrorosos en esta ciudad. Bueno, ya, Oriana, tenemos que empezar con esto. Mira, conseguí unos sobres igualitos y el papel como el que Víctor escribió en sus cartas. ¡Ay! ¿Y no te parece que están, no sé, como un poquito sucios y arrugados? Claro, los metí en un saco y los arrugué muchísimo tiempo para que aparentara estar viejos. ¡Mmm! ¡Qué maravilloso trabajo! Sí, ahora simplemente nos falta escribir cosas horrorosas en la patética de Cheryl y listo. Yo me encargo de entregarle las famosas cartas de su queridito, Víctor. Por eso no te preocupes. Ay, solamente tengo que pensar en ella y alguien se quiere quedar con mi bailarín y se me ocurren, ¡ay, se me ocurren de todo! Bueno, entonces vamos a comenzar ¡Ay, ya va, ya va, ya va! Mucho cabello, poco cerebro. Resulta, querida, que la charileza conoce la eléctrica de Víctor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para falsificarla? Lloriana, otra vez te equivocaste. Estás hablando con la mejor. Esto es el cuaderno de castellano y composición del patético de Víctor. Ajá. ¿Y cómo vamos a hacer para copiarla? Orianita, simplemente tenemos que calcar las palabras que necesitamos y listo, van a quedar igualitas. Pero, pero, pero si hacemos eso, vamos a tardar horas. Posiblemente. Y solo por eso es que te necesito. Así que vamos, a trabajar. ¡Ay! Y yo qué odio hacer caligrafía. Pero solo pensar que con esto voy a hundir a chile para siempre, me dan ganas de escribir cada carta mil veces. Entiendo. Gracias, de todos modos, Alfredo. No, no te preocupes. Cuando sepa algo de ello, serás el primero a saberlo. Entonces, sobrino, ¿qué te dijeron? No, no, tío, nadie sabe dónde están, ni siquiera sus propios compañeros de clase. Uf. Yo mejor me voy a avisar de mi mamá porque a esta hora te vas a estar bien preocupada esperando noticias. No, Joríño, mejor espérate un poquito, sí. Lo que vas a poner lo más preocupado es que para los muchachos lo que están es montando bicicletas o algo así, ¿verdad? No, Rosemary, yo no creo que estén montando bicicletas. Tengo como un pálpito. ¿Recuerda que ellos estaban peleados? ¿Peleados? ¿Y eso cómo? ¿Por qué? Como por culpa de sus hermanos. Porque ellos lo único que quieren en la vida es ser tigres. Pero resulta que Víctor y Jorge se pusieron a discutir y ellos hicieron lo mismo. Tienes toda la razón del mundo, tío. Todo lo que está pasando es por nuestra culpa, así que deberíamos ir locos. Ya, vamos. No, mejor, mejor que nos vayamos antes que se haga de noche. Sí, sí, yo. ¿Cómo está? Juan, Juan, ¿qué pasó? Ya, tranquilo, no pasó nada, pero yo voy a sentarlo. ¿Cómo que no pasó nada? ¿Qué te pasa, J.C.? ¿Te sientes bien? Sí, señor Carlos, no se preocupe por nada. Es que el doctor dijo que podía sentirse un poco mareado por la inyección. ¿La inyección? No, pues ya va. ¿Qué fue lo que le pasó a ustedes, Nicolás? Bueno, pasa que J.C. y yo fuimos a un terreno cerca del colegio a pelear. ¿A pelear? Sí, pero antes de que pudiéramos dar el primer golpe, parece que a J.C. lo picó algo y parece que fue un alacrán. Pero tranquilos, como pudimos, fuimos a un hospital y ya le pusieron la inyección. ¿Iyección? ¿Tú querrás decir antídoto, no? Bueno, está bien, eso era lo que tenían que hacer, lo primero que tenían que hacer era ir a un hospital. Entonces, ¿no nos vas a regañar, tío? Mira, debería, pero yo creo que el día de hoy aprendieron la lección. Y fíjense, salieron a pelear y llegaron más amigos, afortunadamente. No, es que estos apegos se quieren un montón, ¿verdad? No, tremendo asunto que nos pegaron. Viste, compadre, salimos hasta premiados. Mira, Jorge, ya han sucedido demasiadas cosas malas por culpa de los tíos y es hora de que tú y yo hagamos algo definitivo. roja, jaja. Y nos pasa si la paga y lo queda. Y nos pasa si la paga. Y nos hace ¿Así molestas? Pues yo tampoco es que estoy muy de buena con ustedes. Y por lo visto voy a seguir así hasta que esas cartas aparezcan. No, entonces ¿por qué nos hablas así como si nada? Bueno, porque además de nuestros problemas, que los aparté, hay cosas mucho más importantes como por ejemplo la fiesta de graduación. ¡Es verdad! Y con tantos rollos que hemos tenido no hemos preparado nada. Por cierto, este vestido está perfecto para la ocasión. Sí, 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 pero a la bajita no le queda bien así que mejor me lo quedo yo. ¡Ja! Pues lo siento por ustedes dos, porque esto yo lo vi primero. Y hablando de ver, miren quién está ahí. ¡Uy, la finolais! ¿Qué hace ella? ¿Aquí? Está aquí porque es nuestra nueva compañera de clases. ¡Qué divertido! ¡Muy bendito! ¡Me rayan el locker! A ver, lo van a colocar justo allí. Sacan ese locker viejo y colócalo el mío. Pues lo siento, vas a tener que buscarte a otro lugar porque ahí va mi lockerina y tiene derecho a tocarlo. ¡Ah, es que eres tú, loca! Pero qué preguntan tan tontas y es igualito a ti. Es feo y sin clase. Mira, finolais, te recuerdo que aquí la única nueva eres tú. Así que o vas bajando esos humitos o te las vas a ver muy mal. La que se ve muy mal eres tú. Con esa ropita de segunda y esa pinta de espantapaja. Mira tú, no le hables así a mis amigas porque no te lo voy a permitir, Oriana. ¿Y quién eres tú para permitirme algo? Para que lo sepan, yo vine a este colegio para vengarme de todas ustedes. Especialmente de ti, Cheryl, porque no solo me voy a quedar con Víctor Rodríguez, sino que también me voy a quedar con toda tu popularidad. Entonces, recuperaste tu show gracias a Claudia. Sí, no es una bolsura de niña, Víctor. Claro que sí, colega, por supuesto. Y tú sabes que es lo mejor, que ahora los ejecutivos de la emisora confían plenamente en mí. Me dieron toda la libertad para yo elegir a los invitados que yo quisiera. ¿Qué gru? ¿Y cómo piensas hacer eso? Necesitas bastantes contactos. Bueno, sí, la verdad es que sí. Sobre todo porque yo no quiero repetir los mismos invitados del show de Henry. ¿Tú sabes? Para evitar. Caramba, Gabriel, pero eso está como complicado porque todo el mundo ha pasado por el show de Henry, desde los mejores hasta los peores. Sí, lo sé. Pero bueno, ahorita tengo pensado dedicar mi programa a la búsqueda de nuevos talentos. ¿Qué te parece? Claro, me parece una idea genial. Yo sabía que te iba a gustar. Y precisamente por eso quiero hablar contigo primero. Conmigo. ¿Por qué conmigo? Venga, acérquete. Bueno, yo sé que tú escribes canciones. Entonces, bueno, te quería pedir unas cuantas para los primeros invitados. O al menos que la quieras cantar tú mismo. Yo, no, 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 yo paso, Gabriel. Eso de cantar en público, no sé, no, no. Ah, no. ¿Y la vez que cantaste con Cheryl en el show de Henry? Ah, bueno, eso fue distinto. ¡Claro que fue distinto! Aquí ni siquiera la gente te ve la cara. Eso, eso sí es cierto. La verdad, ahorita no creo que pueda, Gabriel. Te prometo que lo voy a pensar. Pero, por ahora no. Está bien, socio, no hay apuro. Piénsalo tranquilo y cuando tengas una decisión, te acercas a la estación. Pero recuérdate que la hora de los jóvenes te puede convertir en toda una estrella. Hola, Yeli. ¿Cómo estás? ¿Te ayudo con eso? Jorge, no, no, mira, yo mejor me voy porque voy a entrar tarde de clases. No, no, ya va, Yelita, espérate. Mira, tú no me puedes seguir evitando así. Además, no tienes ninguna razón para hacerlo. No tengo razón. Claro que la tengo. O te parece poco todo lo que te dije la vez pasada. Es más, ni siquiera puedo mirarte la cara. Pero, pero ¿por qué, Yelita? Si tú no me has dicho nada malo. Ay, ya, Jorge, déjame pasar, que esto es muy incómodo para mí. Mira, piensa que lo de nosotros fue un impulso y que no vamos a hablar más nunca de esto. Mira, Yelita, sí, a lo mejor fue un impulso, pero un impulso que me ha hecho pensar muchísimo. Ah, sí, ¿y qué pensaste? Bueno, tú eres una niña muy linda, Yelita. Eres muy dulce y me gustaría saber si algún día quieres salir conmigo, vernos fuera de la heladería, ir al autocine, no sé. ¿Qué te parece? Repite eso ahora porque creo que no escuché bien. ¿Tú acabas de invitar a Yelita a salir? Te exijo que me dejes una explicación ya. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Bueno, yo mejor me voy porque creo que estoy sobrando. Sí, querida, la verdad es que estás de más porque mi novia y yo tenemos que hablar a solas. Así que mejor vete a servir heladitos. Kelly, Kelly, por favor. Tranquilo, Jorge. Kelly, tiene razón. Entonces, Jorge, yo escuché muy bien cuando le dijiste a Yelita que quería salir con ella. Espera un momentico, Kelly. Yelita y yo somos amigos desde hace muchísimo tiempo y yo no veo que tenga nada de malo una salida entre amigos. No te hagas loco, Cielito, que ese cuento yo no me lo creo. No, pero es la verdad. Mira, Jorge, si tú crees que vas a jugar conmigo, pues estás muy equivocado porque yo no lo voy a permitir. Prepárense, reinitas, llegué a este colegio para hacer en la vida imposible y especialmente a ti, Cheryl. Te lo juro que no la soporto. Es que no sé qué es más difícil, si presentar un examen de la profesora Matilde o que la rueda la finoló y esa aquí en el colegio. A ella era la que tenían que mandar al internado, o mejor dicho, al manicomio. Bien, yo sé que Oriana es insoportable y yo tampoco soporto tenerla tan cerca, pero mírenlo de esta manera. Este es nuestro territorio. Pues yo igualito lo veo terrible. No, claro que no. Ella aquí no es nadie y nosotras seguimos siendo las reinas. Así que lo siento, pero la única que tiene que prepararse aquí es ella. Tienes razón, Cheryl. Aquí la única que tiene que preocuparse es ella. Y que ni se le ocurra meterse con las reinas porque unidas somos invencibles. ¡Hey! Y hablando de estar unidas, Cheryl, tú por fin hablaste con la bruja de Kelly. A ver si esta vez sí crees en nuestra inocencia. No, chicas, no me sigan mencionando eso porque esas cartas para mí no existen y nunca existirán. Pues te equivocas, Cheryl. La reinita tiene razón y para que te lo desayune, esas cartas sí existen. Queremos agradecer a la Organización Mara de Oro Internacional y en especial a su presidenta, la licenciada María Alaya, porque Somos Tú y Yo un Nuevo Día recibió este galardón como serie juvenil en Televisión del Año. Y muchísimas gracias a ustedes, el maravilloso público que nos sigue cada día porque su amor nos hace trabajar más y mejor para que tus series Somos Tú y Yo sea siempre Groovy Groovy. Y como saben a quién respetan, con estos tigres no hay quien se meta. Para estos reyes están sus reinas. Que dirán, que dirán, que dirán, que dirán, que dirán, todos dirán, todos dirán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!